La hora que tiene, a llevar tu luz por toda mi vida Venimos siempre y bueno, para ofrecer algo a la gente En este caso, y agradecer también Y agradecer, sí, querido, sí ¿Son fieles de todos los años? Sí, sí, venimos, Sacayetano Llevando un poquito de calorcito con el mate cocido Y bueno, es la segunda vez que vengo Y sí, agradecer especialmente ¿Qué se está ofreciendo? Bueno, como siempre, espiga Que es lo que mayormente sale en agosto Velas, rosario de distintas clases Llaveros, colgantes Después velas, velones Imanes, pues para la heladera Después rosarios del Santo Padre Que están bendecidos en Roma El año pasado se venía mucho lo que era referido al Papa Francisco ¿Continúa todavía el fervor de la gente? Yo calculo que sí Lo que pasa es que yo, el año pasado A la gente, yo hace 20 años que vengo ¿Viste? Y siempre me compran, todos los 7 Entonces, yo por ejemplo, el año pasado Traje del Papa Francisco Y se las obsequiaba Este año traje de San Cayetano Y del Papa Francisco Y yo le obsequio Es una tensión Siempre la tienen conmigo Son muy solidarias Es muy solidaria la gente ¿Cuál es el significado de San Cayetano? ¿Qué nos puede decir? Mire, porque él es conocido como el patrono Y también intercesor del pan Trabajo y dignidad para la familia En todos los ámbitos de la vida cristiana Entonces ahí está la preocupación de él Cuando fue sacerdote Y tuvo la misión de anunciar a Jesús En el tema de la asistencia A los hermanos necesitados Y por eso es que hay una gran devoción por él Para que la gente venga aquí a los 7 Agradecer por el pan Por la salud Y así uno puede tener la oportunidad De seguir trabajando Y ayudar a su familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!